Años 90, 10 años de un baloncesto insuperable, lleno de estrellas, donde aquí familia de la magia del básquet hablaremos de los mejores bases que han pasado en esa década tan prodigiosa, con 10 ejemplos, con estadísticas y logros tan solo en ese transcurso de tiempo. Bienvenidos a una lista que nos hace viajar al pasado. Y empezamos la lista por él, el natural de Queens, Kenny Anderson. Con su 1'83 se ganó un hueco en la historia de Georgia Tech y más tarde la NBA. Fue el jugador más joven de la liga en su año rookie allá por 1991. Poco a poco fue ganando soltura hasta ser el titular indiscutible de New Jersey Nets. Se sentía como en casa. Tan solo una selección para el All-Star Game en 10 años, sí, pero sus temporadas como la del 94 con 18 puntos por partido y 9 asistencias fueron lo que daba la calidad de estrella. Rápido y descarado, luchaba por cada canasta. Como curiosidad, en esta década también estuvo en 4 equipos diferentes participando en sus respectivos playoffs. Nets, Charlotte, Portland Trailblazers y Boston Celtics fueron los escogidos para descubrir su grandiosidad. El siguiente, Mark Jackson, que ingresó en la liga en el 87 con los New York Knicks e inmediatamente jugó como un base veterano con un promedio constante de 13,6 puntos. Sí, rookie del año en el 88 y justo el año siguiente participando en el juego de las estrellas del All-Star Game. Nadie podrá discutirle su calidad, incluso estando en 5 equipos diferentes en esa década. Y es que muchos le recordarán cuando estuvo en los Indiana Pacers, dispuesto a una conquista por el anillo, siendo el líder de asistencias en la NBA de 1997. Y todo hay que decirlo, a pesar de la incapacidad de Jackson para alcanzar la cima total, fue uno de los pasadores más prolíficos en la historia de la NBA. Llegó a estar el quinto en asistencias de todos los tiempos. Uno de los más grandes y que por supuesto debía estar en la lista, Mark Price, la leyenda de Cleveland Cavaliers. Sí, antes que LeBron James estaba él, uno de los tiradores más puros de la historia, un visionario en la cancha, rápido y hábil en tareas ofensivas. Participó tres veces en el All-Star Game y lástima por las lesiones. Fue lo que frenó lo que sólo podría ir a más. Seis temporadas sin bajar de los 17 puntos por encuentro. Aquel que metió a los de Ohio en playoffs y que por supuesto pudieron soñar en el 92 con un campeonato. Puede que ahora su nombre se haya perdido en el tiempo con las nuevas generaciones, pero en los años 90 era un dios en la cancha, un rey de los bases. Con su 1.83 dirían que jamás podría jugar en la liga, pero se equivocaron. Aquí seguro que hay controversia, pero había que ponerle. Ahí sí a Thomas, de los Detroit Pistons. Sí, el mítico de los Bad Boys en los años 80. Pero fijaos en los cuatro años que duró en esta década en concreto. Promedió 17 puntos por partido, 7,9 asistencias. Fue tres veces miembro del All-Star Game. Fue su equipo el que inició la década de los 90 ganando un campeonato. Volvieron a estar en playoffs un par de veces más, aunque no fueron lo suficientes buenos como antes. El mejor Pistons de la historia pudo haber participado en los Juegos Olímpicos del Dream Team de Barcelona 92. Ya sabemos lo que pasó. A pesar de tener sus más de 30 años como veterano, supo guiar al equipo hasta que finalmente se retiraría. Y como no, con todos los honores que cabe esperar. Y le toca el turno a Jason Kidd, mirada bonita. Prácticamente puede ocupar esta década y la del 2000 perfectamente. Y es que fijaos en sus años de Phoenix Suns y Dallas Mavericks, rookie del año. Del 94 al 2000 fue tres veces All-Star. Dos veces el líder de asistencias en la liga. En todas las campañas que estuvo en Phoenix Suns los llevó a playoffs. De los bases más legendarios de la historia. Un joven con desparpajo y una inteligencia sobrenatural en la pista. No importaba el contrario, siempre buscaba el hueco para ser superior. Sus asistencias entraban en el top 3 de cada semana. Aún se sigue hablando del gran fallo que tuvo Dallas Mavericks al traspasarle a un joven que ya se veía que en el futuro sería del Hall of Fame. Y seguimos un poquito más en Phoenix Suns. Kevin Johnson, que estuvo prácticamente desde el 88 hasta el año 2000. Donde promedió 18,8 puntos y 9,6 asistencias en esas 11 temporadas. Fue uno de los máximos protagonistas junto con Charles Barkley de aquella maravillosa temporada del 93 con 62 victorias y 20 derrotas. Participando en unas finales en NBA contra los Chicago Bulls, no pudo ser. Kevin Johnson era de esos bases tan talentosos que a muchos les encanta olvidar. Donde llegó a posicionarse en sus tiempos entre los 10 máximos asistentes de toda la historia. Rápido, furioso y enérgico. Ese número 7 que todo el mundo llevaba en sus camisetas en los años 90. Y como no, Penny Hardaway debía estar en la lista. Uno de los jugadores más queridos de los 90. El primer gran compañero y estrella que tuvo Shaquille O'Neal. Menudo dúo dinámico. Un impacto arrollador tanto en la cancha como en el panorama comercial. No solo tenía visión de juego, era demoledor en el tiro y no le importaba machacar el aro. Del 93 al 99 fue 4 veces miembro del All-Star Game. Y sí, fue protagonista también de llevarles a una final de la NBA. Aún sigue siendo el favorito de muchos. Podríamos encajarle perfectamente en otra lista de qué hubiera pasado si no existieran las lesiones que tuvo, los que le mermaron y le dejaron sin más oportunidades de juego. No es el caso de este señor, Tim Hardaway Sr. Sigue estando en muchos tops y récords de asistencias, de robos. Uno de los mejores handballers que han existido en la liga. Porque antes de Allen Iverson y sus crossovers eran de este tipo. Entre sus años de Golden State Warriors y Miami Heat estuvo 5 veces como miembro del All-Star Game. Rápido, descarado, con mala leche, fue el séptimo jugador en la historia en promediar más de 20 puntos y 10 asistencias en una temporada. Era de lógica verles siempre en una lista de los All-NBA. Más que sus años en Warriors, todo el mundo le recuerda por ese dúo que hizo con Alonso Murnin en Miami Heat y que estuvo a punto de arrasar en playoffs, luchando también contra los Bulls y más tarde contra los Indiana Pacers o New York Knicks. Sí, su hijo también está en la liga. Nos quedan dos, y uno de ellos es Gary Payton, The Globe, el guante, el rey de los robos y defensa. Sí, también en sus años de veterano y en la década de los 2000 fue imparable, ganó hasta un anillo de campeonato en Miami Heat. Pero esos 10 primeros años en los Seattle Supersonics al lado de Sean Kemp no tienen precio. 5 veces miembro del All-Star Game. Llegaron a las finales de la NBA en 1996. En la campaña 99-2000 promedió 24,2 puntos, una salvajada. Obviamente miembro del Dream Team del 96. Un anotador incansable y jugador de equipo con esa tremenda faceta defensiva. No le importaba mirar de tú a tú. Todo un gladiador en la pista que hacía levantar al público de los asientos con cada jugada. Simplemente Gary Payton. Y sí, tenemos que acabar con él. La leyenda, el maestro, John Stockton. Puede abarcar hasta en la lista de los 80 y la del 2000. Pero en estos 10 años concretamente fue 8 veces miembro del All-Star Game. Una temporada líder en robos, 6 veces el líder sin discusión en asistencias. El héroe y guerrero carismático de Utah Jazz, uno de los bases puros y más completos que existen. Junto con Karl Malone les llevaría a dos finales consecutivas de la NBA en el 97 y 98. Lástima que estuvieron los Chicago Bulls y Michael Jordan en ese momento. Pero no hay que dudarlo, este también miembro del Dream Team del 92 no ha sido solo uno de los mejores de la historia, sino que es el mejor base y con larga distancia de la década del 90. ¡Gracias!